Más de 400.000 personas, especialmente del suroccidente de la ciudad de las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón, se beneficiarán de la construcción del nuevo hospital de Bosa, con 30.000 metros cuadrados construidos en la calle 73 Sur con carrera 100A y un costo de 552.887 millones, que incluyen la dotación y puesta a punto del hospital. La contratación será una alianza público-privada, la Sociedad Concesión Hospital Bosa S.A.S., constituidas por las firmas Grupo Ortiz e Incot de España y Perú, respectivamente, deberán hacer la inversión en su totalidad y el distrito desembolsará el dinero correspondiente solo hasta que entre en funcionamiento el hospital, convirtiéndose en la primera alianza de este tipo en el sector salud del país. Según cálculos del distrito, se beneficiarán de la obra 411.000 personas. La subred integrada de servicios de salud suroccidente administrará y prestará directamente los servicios y el personal, de modo que la atención a usuarios y venta de servicios será 100% pública. Aportará 250 camas a la ciudad, tendrá un centro de atención prioritario en salud y se especializará en la atención de pacientes de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, afecciones cardiovasculares, pulmonares crónicas y detección de cáncer. Dichas son la mayor causa de enfermedad en la ciudad. Tendrá certificación LID de Eficiencia Energética y Diseño Sostenible en su categoría Platar y prestará sus servicios en 32.192 metros construidos. Se espera que entre en funcionamiento en 2023. Su construcción genera 1.568 empleos entre directos e indirectos y comenzó meses antes del tiempo estipulado y cumple el cronograma.